Usted no puede cambiar la cara que tiene, pero sí la cara que pone. Dice la contratapa del libro Usted S.A., que es el bestseller de Inés Temple. Es empleabilidad y marketing personal, es el subtítulo. Y, según me informan, ya va por los 40.000 ejemplares vendidos, que es un... Perdón, 20.000. Digamos 40, pues así la gente se anima. Y en el Perú eso es un auténtico récord. Los libros normalmente, cuando pasan de 1.000 ejemplares, ya se consideran moderadamente exitosos. Inés Temple ha tenido la gentileza de venir esta mañana a conversar con nosotros aquí, a Buenos Días Perú. ¿Cómo estás Inés? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Usted, Sociedad Anónima, nos convierte en empresas con patas. Nos convierte en... Empresarios de nuestras propias carreras. Dueños de nuestro propio plan de vida profesional. Esa es la idea del libro, esa es la idea de lo que es buscar ser empleables, buscar ser... Vendibles. Bueno, uno no está en venta, a menos que esté en otro negocio. Lo que nosotros vendemos son nuestros servicios profesionales, nuestros servicios laborales. Y lo que busca el libro es llevar esa noción a todos los que vendemos nuestros servicios. Un poco el entender que, más que empleados dependientes, lo que somos, somos proveedores de servicios profesionales. Es decir, aquellos que entendemos que la empresa que contrata nuestros servicios es nuestro principal cliente. Y que a ese cliente nos debemos. Y que, obviamente, todos los trabajos son temporales. Y es una nueva manera de entender el mundo del trabajo y la relación entre cliente y proveedor que somos nosotros. Tratemos de que esta conversación sea de utilidad para aquellos televidentes que están, como tú dices en tu libro, en transición. Ok. Que es una bonita palabra para decir sin chamba. Ok. ¿No es cierto? No hay que decir desempleado, sino que uno está pasando a otra etapa. Lo que pasa es que desempleado tiene una connotación intrínsecamente negativa. Todos los trabajos, como comentamos hace un ratito, tienen un comienzo y un final. Todos vamos a tener en nuestras vidas uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez trabajos. Hay momentos que tenemos clientes para nuestros servicios profesionales. Hay momentos que tenemos que salir a buscar un cliente profesional. Entonces, estar en transición es un momento natural, parte del ciclo normal de la vida del trabajo de cualquier persona. Y esto es bien importante entenderlo así, porque a veces, para muchos, el hecho de estar sin trabajo genera en sí mismo una situación muy desmoralizante. Tú comparas el estar sin trabajo con el estar separado. Es decir, ambas situaciones de tránsito, ¿no es cierto?, pueden tener una carga social. Es decir, ser vistos con compasión o ser ninguneados, ¿no? Yo creo que lo más importante es cómo uno se siente. Y fundamentalmente, ¿qué es lo que buscas en la vida? ¿Cuál es tu plan maestro de vida? En este caso, vida profesional. O si quieres, de vida sentimental. Pero, digamos, en el mundo profesional, que es lo mío, la idea es tener una idea clara de qué quieres hacer con tu vida laboral. ¿A dónde quieres llegar? Lo que nosotros vemos es que la mayor parte de las personas empiezan su vida laboral después del colegio o después de la universidad o el instituto, sea el caso que sea. Sin un plan claro de dónde quieren llegar, qué quieren hacer con su vida. Y como que empiezan nomás y la vida los va ganando, los va llevando, sin que ellos, de alguna manera, tengan un control de eso. Y mucha gente, ciertamente, dice, bueno, yo no tengo ningún control. Yo soy una víctima de las circunstancias o del sistema. Depende, Inés, del trabajo que tengas. Por ejemplo, si eres periodista, eres absolutamente una hoja al viento, porque cambia el dueño del canal, cambia el gobierno, dices una palabra que a alguien no le gusta, y no puedes ser dueño de nada, porque al día siguiente no tienes trabajo. Bueno, pero me imagino que un periodista es dueño de su pluma y dueño de sus valores. Sí, correcto. Y sabe claramente quién es su cliente y a qué cliente está dispuesto a atender y a cuál no. La palabra cliente no la usamos mucho los periodistas, fíjate tú. O sea, deberíamos. Yo sí creo que, lo cual tampoco significa que el cliente tiene siempre la razón, pero yo sí creo que es importante que todos podamos darle a nuestra vida y trabajo una relación más profesional. Lo que pasa es que muchas veces nos involucramos demasiado emocionalmente con el trabajo. Es como nuestra vida entera. Y a veces, lo cual no significa que no le pongamos pasión, todas las ganas del mundo y la fuerza del caso. Pero sí entender que es una relación de mutua conveniencia, de mutua conveniencia. ¿Por qué no es bueno que el trabajo sea tu vida? Porque es una relación de negocios, donde te ofrecen un trabajo mientras tu trabajo agregue valor, mientras puedas seguir ofreciéndotelo, mientras quieras seguir ofreciéndotelo. Donde tú vas a trabajar mientras tú quieras seguir ofreciendo valor o mientras tú quieras seguir trabajando ahí. Nadie te obliga a trabajar en un lugar, a menos que estés preso, obviamente. Y nadie obliga a una organización a seguir contratando a alguien a menos que, bueno, no lo sé. Entonces, es una relación entre adultos. Es una relación de negocios contractual. Y es bien importante que todos lo podamos entender así. Mucha gente se aferra a su trabajo como a su familia. Y los trabajos, sí, pueden tener un ambiente muy agradable, pueden tener la idea, es un clima productivo, donde todo el mundo se siente en confianza. Pero no son familias. Son organizaciones donde todos tenemos claro qué venimos a hacer, qué queremos lograr, y cuáles son las reglas claras. ¿Qué esperas de mí? Yo te doy lo que esperas de mí. Entonces, si no son familias, lo que me estás diciendo es que no hay que involucrarse emocionalmente con el trabajo o con los compañeros de trabajo. Estoy diciendo emocionalmente, ¿eh? Sub radio. Yo sí creo que es importante poder, como te dije, apasionarse con lo que uno hace, querer mucho el lugar donde uno trabaja. Pero otra vez, teniendo claro que son relaciones que van a acabar siempre. Mira, menos que uno se muere en la oficina, lo cual es súper triste. Improbable. Bueno, todos los trabajos van a acabar siempre. Algunos pueden durar un año, otros pueden durar 35 años. Pero es importante saber qué quiere hacer uno en un trabajo, cuál es el legado que quiere dejar, cuál es la reputación que tiene, y sobre todo, cómo va a ser para mantenerse empleable. Es decir, para que quieran seguir renovando el contrato legal y emocional todos los años. Y qué quiero poder, o sea, para ser empleable, es decir, si ya no quiero trabajar acá, cómo voy a hacer para que el mercado de trabajo me pueda todavía ofrecer una nueva posición. Así como ser desempleado es, digamos que, socialmente impopular, ser empleado también puede serlo. Es decir, a nadie le gusta sentirse un empleado. No suena a un dependiente y a veces hasta casi un sirviente. Mira, yo creo que es un tema de enfoque. Una de las cosas que nosotros enfatizamos mucho, y está en el libro, es que es un tema de cómo uno se mira. Nosotros pensamos, y por eso el libro es Usted sea, donde cada uno de nosotros es nuestra propia empresa. La idea es que seamos empresarios de nuestros propios servicios, de nuestra propia carrera. Es decir, yo trabajo para mí. Yo le vendo mis servicios profesionales, en este caso, a DBM Perú y DBM Chile. Pero yo soy la dueña de mi empresa. Por tanto, esta... Y DBM es mi cliente, es quien compra mis servicios profesionales. ¿No te estás refiriendo a que Inés Temple es una marca, una sociedad? Por supuesto que sí. Sí. O sea, mi nombre, mi reputación, mi talento, mi prestigio, es parte del paquete completo que es mi marca. Todos tenemos una marca que es conocida, ojalá, y reconocida por los demás, como una marca seria, profesional, talentosa, en fin. Como uno quiera definir su propia marca. Porque si tenemos que vender nuestros servicios profesionales, si queremos tener clientes para ellos, tenemos que tener una marca que sea reconocida, que sea apreciada, que sea valorada. Y eso es parte del esfuerzo de desarrollar nuestra marca personal, nuestra empleabilidad, nuestro marketing personal. Pero cuando dices marca, no te refieres necesariamente a que tú hayas inscrito a una empresa cuya razón social sea tu nombre. ¿O también pasa por eso? Puedes hacerlo también. Lo que sí es importante es registrar tu marca en los medios electrónicos. Por ejemplo, preocuparte de que el dominio, en mi caso, www.inestemple.com, está registrado. Es mío. Es mi marca, es mi nombre. Yo también hice eso ya. Claro, con el perreo. Sí, porque estas son cosas que van a durar por muchos años si tú quieres tener tu nombre, tu marca registrada, que tú la puedas manejar. Interesante que digas eso porque, digamos, subraya la importancia que tiene ahora el medio electrónico. Todos estamos ahí. Es cuestión de que cualquiera ponga nuestro nombre y de una manera directa o indirecta siempre vamos a aparecer en Google. La idea es que uno lo pueda manejar en el mundo profesional a través de LinkedIn, por ejemplo, u otros canales que te permiten que uno, comillas, controle lo que de nosotros sale en la web. Con el currículum que tú quieres tener, con las imágenes que tú tienes que tener. Por eso, por ejemplo, es tan importante, y eso se ha hablado mil veces, estoy seguro, de que en este programa los cuidados uno tiene que tener con Facebook, con lo que uno pone en LinkedIn, en otras redes sociales, cuál es la actitud que uno tiene, el lenguaje que uno usa en Twitter. O sea, estamos construyendo una marca que nos debe durar toda nuestra vida profesional. Y hoy todo queda registrado. Una metida de pata o un error de hace un montón de años, o una liberalidad que uno se pudo tomar de más joven, no sé, todo queda registrado. Y hoy, inclusive, en algunos niveles profesionales, todo eso es buscado, evaluado y calificado antes de ofrecerle una posición a un gerente importante, por ejemplo, inclusive a gente joven en empresas que contratan gente para empezar. ¿Qué es lo que hace, Inés, que en un mercado como el peruano, un profesional que, altamente capacitado, eficiente, talentoso, creativo, maneje tan mal su marca que o no tenga chamba o la pierda constantemente? ¿Qué diagnosticarías en un caso así de, digamos, un ejecutivo? Mira, una de las realidades del mundo del trabajo de hoy es que uno puede venir de la mejor universidad del mundo, puede generar logros realmente importantes, una reputación dignísima, y sin embargo igual se puede quedar sin trabajo mañana por cualquier razón. No hay ninguna empresa que nos puede garantizar trabajo seguro, porque ninguna empresa puede en sí misma garantizar su continuidad tampoco. Entonces, estar en transición no es un factor determinante de desempeño, o sea, o que has trabajado mal, o que has hecho algo equivocado, o que no tienes una buena reputación. Claro, si tú me dices a alguien que cambia trabajo cada año, ese es otro accionario. Pero lo que decíamos al comienzo, estar sin trabajo es parte normal del ciclo. La idea es cómo estar siempre preparado para que si me pasa, mi nivel de empleabilidad sea tal que yo me pueda recolocar. Es decir, haya una demanda por mis servicios en el menor tiempo posible, y donde yo pueda continuar mi carrera donde yo quiera. Y te digo, los peruanos somos bien empleables, y cada vez más. Bien empleables. Sí. ¿Y eso qué, con qué índice se mide? Mira, en general en la región, en Latinoamérica, por ejemplo, los peruanos somos reconocidos, estoy hablando en términos gruesos, somos reconocidos como trabajadores, dedicados, cumplidos, gente seria, gente que cuando está bien motivada es capaz de conseguir cosas súper importantes en su trabajo. Y eso es una muy buena reputación que tenemos como país hoy por hoy en la región. Es más, Perú es un muy buen exportador de talento. Es más, ahora nos estamos preocupando que los talentos no se nos vayan, porque el Perú necesita todo el talento que tiene para poder seguir creciendo y haciendo de nuestras empresas y organizaciones las que necesitamos para generar más empleo y para generar más riqueza para todos los peruanos. ¿Qué pasa con el profesional que quizás sufre del mismo síndrome que ha sufrido el peruano por medio de mucho tiempo, la falta de autoestima? Es decir, cuando uno se enfrenta a la empresa, al gerente que va a contratar, está, como bien has dicho, yendo a vender una marca y a veces uno siente que está pecando de inmodesto o que uno no valora adecuadamente sus talentos y sus capacidades, ¿cómo podemos medir esto en el momento clave, que es el momento de la negociación? De la entrevista. Claro, o cuando finalmente ha sido contratado y el gerente dice cuánto quiere ganar y uno, digamos, dice no, voy a decir una cantidad, va a ser mucho, no me lo merezco y al final acaba negociando sus condiciones de la peor manera. Has hablado de los dos extremos de esa realidad. Uno tampoco, no tiene ni que sobrevenderse porque no hay nada que más mata la empleabilidad que la arrogancia o la complacencia y uno tampoco tiene que ser excesivamente humilde. Tirarse al suelo, claro. Por eso hay que practicar. Yo tengo este blog en el diario El Comercio donde hay, no sé, doscientas y tantas entradas, muchos videos. ¿Cómo se llama el blog? Empresario de tu marca y de tu carrera y administra tu carrera y tu marca personal en realidad. Ese es el nombre. Donde hay un montón de entradas sobre ese tema. ¿Cómo ensayar? ¿Cómo practicar? ¿Cómo filmarte? ¿Cómo estar claro de cómo enfrentar una entrevista de trabajo de manera tal de comunicar adecuadamente tus fortalezas, tus logros, tus ganas de trabajar ahí, tu capacidad de adaptarte de una manera tal que seas competitivo y le ganes a todos los que están en la cola buscando esa misma posición? Si es la que a ti te interesa. O sea, uno no puede improvisar en un momento tan importante de su carrera. Tienes que entrenar, practicarte, mucho. ¿Entrenar para la entrevista? Obvio. Nosotros a las personas que ayudamos a recolocarse en DBM nos ayudamos mucho a mirar las preguntas difíciles, a preparar su presentación, a decirla en cámaras una y otra vez hasta que le salga súper bien, a hacer su comercial de dos minutos, su posicionamiento de dos minutos. ¿Cómo es eso? Hay una pregunta en toda entrevista de trabajo que es bien importante, que es, cuéntame quién eres, háblame de ti. No, la típica que te dicen, mira, ya vi tu currículum, pero cuéntame un poco de ti. Y tienes dos minutos, no más, para, porque más sería un monólogo, no uno. Claro, claro. Para dar un resumen ordenado, sintético, bien organizado de tu carrera profesional. Una promo, digamos. Que tenga la parte académica, el crecimiento de tu carrera, tus logros y resultados numéricos y cuantificables, y luego, cuál es tu situación actual y a dónde vas. Dos minutos, más no funciona. Y no es que uno logra hacer eso, te sirve no solamente para esa centralización, entrevista de trabajo, sino cuando muchas veces te dicen, ya estás trabajando. Te dicen, oye, preséntate al equipo, cuéntanos, cuéntanos de ti. Entonces, uno tiene que poder narrar su vida y su carrera de una manera organizada, porque estamos viniendo a nuestros servicios. Si no somos nosotros nuestros mejores publicistas, otra vez, sin arrogancia y sin soberbia, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién habla bien de nosotros profesionalmente si no somos nosotros? Nuestros jefes, ex jefes, nuestra reputación, la gente con la que hemos trabajado antes, pero uno mismo tiene que ser capaz de expresarlo de una manera profesional, formal y agradable, porque todo el tema de la química personal es bien importante también. Ahora, recuerdo a los tips que das tanto en tu blog como en el libro. ¿Cuáles son estos factores que hacen que ese primer contacto del postulante y la empresa sean exitosos? Es decir, hay temas, obviamente, de imagen, de información, de lo que se llama tener mundo, idiomas, ¿cuántos factores incluirías tú? Yo creo que, mira, hay muchos que son objetivos y otros que son subjetivos. Pero en el mundo real, el que te entrevista es una persona que tiene sus deseos, sus motivaciones, y el tema del carisma pasa a ser súper importante. En otras palabras, si uno logra establecer la química con la persona de entrada, así como haces clic, te van a escuchar y te van a mirar con más atención y más, comillas, cariño, con más ganas. ¿Y cómo logramos eso? ¿Cómo se llega al clic? Hay algunos trucos, si tú quieres. Pero más que trucos son algunas actitudes que ojalá genuinas logras hacer eso. Nosotros buscamos que uno haya, de ser posible, investigado a la persona, sepa quién es, qué le gusta hacer, qué hace, y sobre todo que llegue con una disposición, no de los nervios de quien va a pasar un examen de grado y está aterrado, sino pensando en darle a la otra persona primero la aceptación y aprobación que uno espera que le den. En el momento uno espera, tú dame a mí primero aceptación y aprobación para yo devolvértela. Si uno llega al revés, buscando a priori decir, yo voy a buscar que la persona se sienta bien conmigo, por más que sea yo el que estoy buscando trabajo, y logro establecer esta sonrisa común, esta buena vibra que hace que la gente se sienta cómoda, las cosas comienzan a funcionar. Es casi un cortejo, ¿no? Es subjetivo. Somos humanos. Es un tema de caernos bien, porque nadie va a contratar a nadie que no le cae bien, con quien no han establecido una buena química personal. Y tú miras, eso no es muy justo, no es muy objetivo, pero es bien real. Entonces uno tiene que haber investigado esa empresa y saber un poco cuál es la filosofía de la empresa, qué productos venden, cómo operan, hasta cómo se visten para ir adecuadamente vestido. O sea, tienes que hacer tu tarea y no solamente llegar y decir, bueno, aquí estoy dando un trabajo. Tienes que haberte preparado y demostrado tus ganas, tu interés por trabajar en ese lugar. Hay un tipo de relación que es probablemente la más complicada, que es la relación con el jefe, ¿no? La química con el jefe, de ida y de vuelta, suele ser la más complicada. Mira, yo hago muchos talleres en mi oficina y en otros lugares y cuando llegamos a la parte del jefe, es donde normalmente a veces hasta salen chispas, porque la mayor parte de la gente tiene o tenemos una relación medio adolescente con nuestros jefes. ¿Cómo es eso? Así como cuando uno es adolescente y tiene esta relación con su padre o su madre, donde los quieres, pero al rato los quieres ahorcar, donde los admiras, pero al rato no te gustan nada, mucha gente espera que su jefe sea un ser casi perfecto, que lo promueva, que lo motiva, que lo desarrolle, que sea todo lo que su padre o su madre de alguna manera no fue. Y ciertamente hay jefes que son terribles, pero también hay jefes a los que se les puede enseñar. El jefe es tu cliente, es alguien que si hace así tu carrera funciona mejor, si hace así tu carrera probablemente se complica más. Entonces, jamás ser obsecuente, Felpudini, Sobón, ni ninguna de esas cosas. Pero dicho eso, hay que tratar de entender la relación laboral y la relación humana y profesional con el jefe. O sea, tenemos que poder entender qué es lo que el jefe requiere de nosotros, cómo quiere que lo hagamos, cuáles son los indicadores de éxito que tengamos juntos y ahí tratar de ponernos de acuerdo de cómo trabajar. A veces el jefe hay que enseñarle a ser jefe. ¿Sí? Con cariño y con respeto. Porque a menos que te vayas y uno siempre se puede ir si tienes un jefe que no es correcto o un jefe que no soportas o un jefe que te hace la vida miserable. Siempre te puedes ir. Pero mientras estés ahí, tu jefe va a manejar tu reputación a futuro durante muchos años. Y no hay mejor recomendación en el mundo que la de tu jefe. O sea, es ganarnos la voluntad del jefe. Otra vez, éticamente y no con sonorías ni cosas así, pasa a ser crucial para el éxito de una persona en la vida laboral. Nos guste o nos guste. Ahora, de hecho, puede ser complicado también el manejar el tema de las jerarquías, ¿no? Porque estamos habitados en el mundo moderno todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Y lo políticamente correcto es que no hay diferencias ni de clase, ni de color, ni de nada. Entonces, ¿cómo manejar la jerarquía y entender que hay alguien encima sin que esto se convierta, pues, en un origen de conflicto permanente? Eso es un reto. Ciertamente yo creo que hay una palabra que abre muchas puertas en el mundo laboral. y bueno, en realidad en la vida en general. ¿Qué es el respeto? ¿Sí? Hay gente que me dice, bueno, mi jefe no me merece respeto porque es así o asá. Ok, si uno siente que está en un lugar donde no, tu jefe o las personas con las que trabajas no merecen tu respeto, probablemente no es el lugar donde uno debería estar trabajando. Y yo sé que mucha gente dice, bueno, no tengo opción, tengo que pagar el colegio, no me puedo ir. Ciertamente, eso de renunciar sin tener nada en la mano a veces es bien complicado y puede ser hasta medio suicida. Pero si uno realmente no está contento y no respeta a su jefe como profesional o como ser humano y por más que trata, porque a veces uno tiene que hacer el esfuerzo, el respeto es parte también de un respeto y una jerarquía. Pero si uno encuentra que está atrapado en un trabajo que odia o trabajando con personas a las cuales realmente desprecia, no hay manera de tener éxito. Porque tú no puedes tener éxito haciendo 10 horas al día lo que odias hacer o donde te sientes totalmente infeliz. Además, eso es masoquismo. La idea es... No te sientes explotado o no te sientes... La idea es poder ir... ...supvaluado, ¿no? Sí. La idea es poder ir. La idea es a veces atreverse a mirar más allá. Y mientras uno está trabajando en un trabajo que odia, si es que estás realmente atrapado, por lo menos ir aprendiendo, capacitándote, aprendiendo otras cosas que te permitan continuar tu carrera afuera. O salir de ahí rápido, ¿no? Nadie dice que sea fácil, pero es un tema de... Como empezamos la conversación, ¿cuál es tu plan maestro? ¿Qué quieres hacer con tu vida laboral? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué tan grandes son estos sueños profesionales que tienes o no tienes? ¿Y cuál leal estamos dispuestos a hacerlos? ¿Y cuál es el precio que hay que pagar? Porque tener sueños grandes requiere de hacer un montón de trabajo, un montón de esfuerzo, un montón de dedicación. Y eso cuesta. Cansa. Y nos obliga a veces a dejar de lado un poquito otras cosas que también son importantes, ¿no? Bien. Inés, el tiempo nos ha ganado, pero yo quiero volver a mencionar el libro que sin duda mucha gente que no lo conocía y está viendo el programa, ya lo conoce, se llama Usted S.A. La Autora es Inés Temple y como ya dijimos está ya en su cuarta reedición. Así que todos aquellos que están en esa etapa de transición, que están pasando de un trabajo al otro, proceso este que a veces toma meses, pues va a ser sin duda una herramienta sumamente útil y esclarecedora. ¿Algo que quieras agregar, Inés? Sí. Yo creo que hablábamos de marca y reputación. Probablemente lo más duradero para nuestra marca y nuestra reputación junto a los logros que podamos agregar es a la ética con la que podamos trabajar. Porque las faltas de ética, las faltas de corrección o de valores, esas nunca las olvida el mercado y tampoco las perdona. Yo creo que sobre todo para los jóvenes que recién empiezan tener eso bien claro es bien importante. Porque sin ética y sin valores no hay reputación que se haga a largo plazo. Y yo creo que los peruanos ahí tenemos una enorme oportunidad. Y porque además hemos tenido ejemplos en nuestra historia reciente de cómo la gente queda resentida por ese tipo de errores que a veces no son errores sino delitos. Y mira, y esos malos ejemplos no son excusa. Yo creo que cada quien tiene que ser fiel a sí mismo y a lo que desde adentro sabe que está bien o no está bien. Y delinquir pues ni siquiera chiquitito es excusa ni la piratería. Por ejemplo, ¿no? Bien, muchas gracias por ahí.